Una novela de Mario Escobar. El autor es un autor español, es licenciado en Historia, diplomado en Estudios Avanzados, con especialización en Historia Moderna, en la Universidad Computense de Madrid. He leído varios libros de Mario Escobar, porque la literatura es ágil, breve, capta la atención del lector desde la primera página, que es un talento poco común, pero muy apreciado por los lectores. No hay tiempo para aburrirse. El gobernador es una novela, como todas las que hace él. Una becaria que trabaja con el nuevo candidato conservador a la presidencia hace una llamada desesperada a Priscila Serrano, agente del FBI. La joven se ha percatado de oscuros comportamientos en el candidato y sospecha que el político está involucrado en la muerte de un periodista que cubría su campaña electoral. Priscila Serrano ya no es la joven insegura que inició como detective en el FBI. Sin embargo, sigue sin encontrar la felicidad deprimida sola, procura ayudar a la becaria, pero el caso le resulta ser más complicado de lo que parece. La detective viaja a Minneapolis para una entrevista con la becaria, pero ésta se niega a conversar con la gente y muestra un misterioso comportamiento. Priscila descubre que detrás de esta joven se esconde un grupo extremista que pretende atentar contra el candidato. Aunque Ray Charles, su antiguo compañero, ha pedido la jubilación anticipada, decide ayudar a su compañera en este peligroso caso. Al investigar el pasado del candidato, se encuentra con una desagradable sorpresa. Nos presenta esta lectura emocionante que mira hacia la historia desde una perspectiva diferente para disfrutar los misterios y tesoros ocultos en las ciudades donde se desarrollan los acontecimientos.